El Diablo Yo soy hijo tuyo, entonces estos mismos compas son los hijos míos Hoy, hijos tuyos, ¿pero qué haces? No me importa, negro, vos sabés, tengo alcance Si sos el Diablo, ¿por qué mierda hay tanta maldad? ¿Y por qué mierda hay tanto cáncer? Por eso la cagaste Dicen que ¿por qué hay tanta maldad? Maldito, ¿entonces por qué me dejaste? Entonces mamá, claro que no sé si se cuente ¿Por qué eres Dios entonces? ¿Por qué eres omnipresente? Omnipresente no, soy omnipotente Bro, a diferencia de vos que sos tremendo Disléxico ¿Entendés? Yo tengo el mérito Hago lo que quiero, a vos yo te dejo para México Hermano, claro que soy parapléjico Si quieres gorita, llévate todito el mérito Yo soy el Diablo destinado al éxito Tú eres Dios, es una cirugía Porque le dieron la gracia al médico ¿Eh? ¿Qué gracia al médico? Pero te aseguro que bueno sos mi hermano No es la gracia al médico Sino que tengo el mérito Te mataste a vos con el pulso de un neurocirujano De puta, aclaro que eres infante Fui tan latra que le rompí el barco hasta Dante ¿Entiendes mamá huevo que ahorita está en el exilio? Me convierte en un mutante Los en mi barco me llamaban Virgilio Última Te llamaba Virgilio No me importa porque seguro la hago corta Virgilio, pero no es el compas No sos Virgilio, sos virgen Y vos no pasas por esta ronda ¡Bien! 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 Un Yan FREDDY Porfa, lo切ó ¡Bien! Un يع Simply Que no es Fue Umби ¡One audittens! Un Un Dos Un 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 ¡Muy bien!